Hola, bienvenidos a mi canal InGamerOne, tu ventana a los videojuegos y mi mundo de diversión PlayStation Studios Santa Mónica Studios, excelente. Vamos a continuar con esta aventura Delgado World El dios de la guerra y nos quedamos En la cabaña de nuestros protagonistas de Kratos y Atreus Vamos a ver que es lo que vamos a lograr ahí, este es un excelente juego Yo en realidad no tengo nada en contra de PlayStation, lo que tengo es con algunos Piperos, plastiqueros, ponis que Digan de que solo los juegos de PlayStation valen la pena, que los de Switch no sirven, que los de Xbox no sirven Las tres compañías tienen excelente juego, por eso yo juego Lo que puedo de las tres compañías Perdiste el control Esa cosa intentó matarnos No te enfadas en los combates La ira puede ser un arma si la controlas Si la usas Está claro que tú no lo hacías Cuando pierdes... De acuerdo Adelante Quieres que te pegue Quiero que lo intentes Otra vez ¿Por qué haces eso? Muy lento Otra vez Muy débil Otra vez Otra vez ¡Basta ya! ¡Otra vez! La rabia puede hacer que te pierdas El camino es difícil Y tú está claro que aún no estás listo ¿Qué es eso? Silencio Sal de ahí No sirve de nada que te escondas Sé quién eres ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante Sé lo que eres Chico Bajo el suelo Ahora Me dijiste que nunca bajara ahí ¿Quién es? No me preguntes ¿De qué está hablando? Adelante Baja ya Solo dime lo que quiero saber No tenemos por qué derramar sangre Creí que serías más grande Pero sin ninguna duda eres tú ¿Estás muy lejos de casa? ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta No sé lo que buscas No sé lo que buscas Pero yo no lo tengo Deberías irte Y yo que pensaba que los de tu clase Erais más civilizados Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Sin embargo Sin embargo Tú te escondes en el bosque Como un maldito cobarde Tú no quieres que luchemos Pues resulta que sí que quiero Ay papá La estás buscando Vete Vete de mi Casa Tú Tendrás que matarme para que yo haga eso Te lo advertí Al fin Te lo buscaste Tendrás que matarme para que yo haga eso No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me toma Oh Que increíble decepción Vamos, pelea bueno, hay que despelear dale, Juanito Escarcha dale no, 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 eso no se puede detener por el escudo pero tú te esfuerzas vamos ya muy lento no, no, no jespa huah 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 ha 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 huah huah Juanito Scarcha, vení Dale Juanito Scarcha, vení Juanito Scarcha Juanito Scarcha ¿Pero putas puertas? ¡Vamos! ¡Vamos ya! Y esto, está rápido Oh no, Juanito Scarcha Toma Juanito Scarcha Dime lo que quiero y el dolor para nada Así es fácil Toma, 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 con medicina He tocado un nervio No deberías haber venido a Midgard ¿Quieres volver a probar? No hablas demasiado Wow No quieres hablar, ¿eh? Muy bien, quizá lo haga quien sea que tengas en la casa No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Quién es? ¿Quién es que pueda encontrar? ¡Averigüemoslo! 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 ¡Ay, madre! ¡Averigüemoslo! 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 ¡No siento nada! ¡Pero tú lo sientes todo! ¡Y sigues intentándolo! ¡No soy como mi hermano! ¡Si le hubieras dado lo que quería! ¡Esto no habría terminado así! ¡Pero no! ¡Acabemos con esto! ¡No puedes vencerme! ¡No puedes vencerme! ¡Venga! ¡Esa porquería! ¡No siento nada! ¡Para que te hagan tirarlo! ¡Nooo! ¡Nooo! Cuidado, cuidado, cuidado con este perro ¡Acabaré contigo! ¡No puedes vencerme! ¡No puedes vencerme! ¡No puedes vencerme! ¡No puedes vencerme! ¡No puedo vencerme! Eso, lauracito del oso ¿A dónde? ¿A dónde? Vení para acá, vení para acá Juanito Escarcha Imposible El dios mata perras Bueno, nos vamos ¿Quién sería? Me conocía Conocía mi pasado Me han encontrado después de tanto tiempo ¿Qué hago? Nuestro hijo no está listo para llevar tus cenizas a la cima de la montaña Y yo tampoco No sé cómo hacer esto sin ti Pero imposible quedarse aquí Chico Había tanto ruido Pensé que... ¿Estás bien? Sí, estoy bien Ven Recoge tus cosas Nos marchamos No estaba listo No lo estás Pero no tenemos opción Debes mejorar Sí, señor La montaña Va a ser un viaje muy largo Sí Pero uno importante ¿Cómo ha pasado esto? Bueno, no quiero hacer los videos tan largos Entonces nos vamos a quedar hasta acá Espero que se suscriban a mi canal Que den click a la campana de notificaciones Y compartan en sus redes sociales Para que sigamos haciendo lo que nos gusta Jugar Muchas gracias por todo Éxitos y bendiciones Hasta la próxima Gracias 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 Gracias